La educación es un derecho, no un negocio. Las reformas del cambio que buscan garantizar los derechos de las y los colombianos, entre ellos el proyecto de ley de reforma a la educación, que propende por elevar el derecho fundamental y universal a la educación en Colombia. Una lucha histórica. En medio de este debate, la ultraderecha guerrerista radica ponencia contraria la esencia de esta reforma en el Senado de la República, del Centro Democrático Paloma Valencia, enemiga de la educación pública estatal y del magisterio. Estos son los elementos que plantea y atenta contra la propuesta. Modificar la educación como un servicio esencial. Con ello, prohíbe los paros, huelgas y cualquier manifestación. Imponer los bonos educativos. Entregar los recursos a los empresarios de la educación. Exigirá la evaluación sanción al magisterio y las instituciones educativas, buscando entregar en administración privada el manejo de la educación pública estatal. Utilizar la evaluación de ascenso y reubicación como criterio para desmejorar laboralmente. Si se obtienen resultados negativos en dicha evaluación, se regresará al periodo de prueba. Proyectar que los currículos escolares respondan a las necesidades del mercado y acabar con la libertad de cátedra. Prohíbe el supuesto adoctrinamiento a los estudiantes que en la práctica se convierten excluir la libertad de cátedra y el derecho a una educación con garantías y dignidad. En esta misma línea, el partido Cambio Radical se une al saboteo de la ultraderecha con David Luna, donde sus mayores pretensiones son favorecer al sector privado con el cual tiene negocios y acuerdos que buscan acceder a los dineros públicos para enriquecer a unos pocos. Negar el derecho a la educación superior de los jóvenes de los sectores populares. Propende por la privatización de la educación pública estatal y desmejorar los derechos laborales del Magisterio. Rechazamos la aprobación del texto surgido de la Comisión Primera del Senado, el cual es regresivo y lesivo para la educación pública estatal y se convierte en una herramienta de persecución al Magisterio Nacional. El derecho a la educación debe avanzar con dignidad. Recuerda que si el presente es de lucha, el futuro es nuestro.